Pues mira, yo me llamo Manoli Rocameroño, nací en mayo del 68, una época que explica muchas cosas, soy médico, ginecóloga. Nací en Murcia, cuando tenía cuatro años me fui a vivir en un pueblecito que se llama Roldán. Somos cinco hermanos, yo soy la cuarta de cinco, somos cuatro chicas y un chico, somos hijos de un camionero y de una ama de casa. Mi madre ha sido una mujer con un carácter muy fuerte, muy inteligente, si hubiese podido estudiar habría sido ministra de Economía porque con 20 duros de aquella época sacaba la casa adelante. La medicina era lo mío porque pensaba que era como más podía ayudar a la gente. Si volviesen a hacer yo sería médico y si volviesen a hacer sería ginecólogo porque amo mi trabajo. La mujer no es la más débil, llevo 23 años de trabajo y sé que es la más fuerte de las familias. Por eso yo siempre quiero saber más de las pacientes, pero no médicamente. Yo les pregunto, ¿qué tal, cómo estás? ¿Ha pasado algo en este año que yo no me haya enterado? La gente tiene un corazoncito y eso es lo que hay que buscar. Y siempre me han dicho, eres muy tonta y aprenderás con el tiempo que una paciente es una paciente. Han pasado 23 años y a veces sigo llorando. Me gusta que no se sientan solas en el camino que deciden recorrer desde que entran por la puerta de mi consulta hasta que salen y después. Pero todavía sigo necesitando cerrar la puerta y hacer un impasse entre una paciente y otra para poder seguir adelante. No me gusta ver el sufrimiento, ni de las mujeres, ni de los hombres que vienen con ellas, ni de los niños. Agradeces que el médico te eche en cuenta que eres un ser humano aparte de un paciente con mayor o menor enfermedad. Claro, mucho. Pero no he fumado nunca, no he fumado nunca porros, no he probado las drogas. O sea, que en ese sentido me gusta el vino, pero nada más, no tomo más cosas. A la mentira, a la apariencia, a la hipocresía, a la falsedad, a la gente que es mezquina, a la gente que sabe disimular muy bien y es muy difícil cazar su esencia. De mi padre aprendí lo importante no es que uno se calla de la bicicleta, lo importante es que aunque se calla se levante rápido y siga dándole a los pedales. Y de mi madre he aprendido a que no hay que rendirse nunca y que siempre hay que buscar soluciones. Las moreras, el sitio donde me críe, un trocito de Roldán. Ya no está como estaba, pero yo siempre cuando quiero respirar, lavar mi sangre y que tenga más oxígeno, pienso en las moreras. Pues el diagnóstico por mí del cáncer de mi cuñada, que para mí es como una hermana. Woody Allen le decían, usted esté tranquilo y le decían, yo estoy mejor nervioso. Pues lo mismo me pasa a mí, me hierve la sangre, siempre se ve joven. La edad es un estado de ánimo, se lleva en el alma. Entre un inteligente y una buena persona, me quedé con el bueno. A mí me gusta, me encanta la música clásica, que eso queda muy bien y muchas veces es mentira, pero a mí me gusta. Ahora viví con una persona que solamente ponía música clásica durante 12 años y acabé bailando la música del telediario. O sea, a mí, de mis hijos, lo que digan prácticamente casi que me va a dar igual. Yo siempre cuando me dicen cuál es el objetivo con tus hijos es no salir en su psicoanálisis, que hablen lo menos posible. Lo mejor no señor. A mí me gusta, me gusta. Gracias.